Hay amor que despierta las piedras, ver aquel que no se sienta alrededor Hay amor que nos abre las puertas, no hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas el sol, a la hora que te invigas voy Tantas veces nos quitas la pena, como tanto es amargo su sabor Hay amor del jardín hierbabuena, como espina puede ser el desamor Cuando llamas el sol, a la hora que te invigas voy Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba fronteras Si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar A ver cada paso que das, si sales tú y entras, si vienes tú y vayas Tantas veces enseñar, hay amor como en el sol del mar Música Es amor quien altera las venas, como inventa las mareas, sola soy Hay amor que nos tienes en vela, a quien duerme te deparas del reloj Cuando llamas el sol, a la hora que te invigas voy Hay amor como polvo deseas, hay amor que derriba fronteras Si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar A ver cada paso que das, si sales tú y entras, si vienes tú y vayas Hay amor como inensas, si vienes tú y vayas Hay amor como inensas, si vienes tú y vayas Música Música Si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar Y a ver cada paso que das, si sales tú y entras, si vienes tú y vayas Tantas veces enseñar, hay amor como inensas, si vienes tú y vayas Hay amor como inensas, si vienes tú y vayas Música Tantas veces enseñar, si vienes tú y vayas Siempre había confiado en ti y un día sin querer yo descubrí que me engañabas sin razón Pues yo te daba todo lo que un hombre puede darle a una mujer para hacerla feliz Yo no comprendo como tú fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él, agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición Se murió el gran amor que sentíamos por años Mi gran amor me atachó, mi gran amor, que decepción Mi gran amor me murió, mi gran amor, hay que dolor Mi gran amor me atachó, mi gran amor, que decepción Mi gran amor me murió, mi gran amor, hay que dolor Música Yo no comprendo como tú fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él, agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición Se murió el gran amor, que sentimos por años Mi gran amor me atachó, mi gran amor, que decepción Mi gran amor se me murió, mi gran amor, hay que dolor Mi gran amor me atachó, mi gran amor, que decepción Mi gran amor se me murió, mi gran amor, hay que dolor Y la sigo creyendo Música La línea Música Música Cuidado 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 Música 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 Mi amor mío, ayer te llamé, ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba, yo te llamaba, yo te llamaba desde mi aposento ¿Qué tipo de subido por mi? Música Quiero que tu me lo digas, se acabaste mi corazón, por ti yo me moriría ¿Quienes mi amor? Quiero que tu me lo digas, se acabaste mi corazón, por ti yo me moriría Música Súbete, la máquina Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí Y tenía mucho frío Sí, 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 sí Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú me tienes a otra Y por eso es la razón que tú no me respondes Si es que tú tienes a otra Quiero que tú me lo digas Si te llamaste mi corazón Por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si te llamaste mi corazón Por ti yo me moriría ¡Ja! En la noche volví y te llamaste mi corazón Quiero que tú me lo digas, si acabaste mi corazón, por ti yo me moriría Si es que tú tienes a otro, quiero que tú me lo digas, si acabaste mi corazón, por ti yo me moriría Yo por ti hasta daría mi vida, aunque tú me hayas hecho una herida Amor quiero que vuelvas conmigo y estemos juntos, sin seguridad Amor mío, ayer te llamé y me contestó la máquina Pareces una nena, oh nena La tarde no se espera, la tarde no se espera, oh nena Pero que triste, mi vida es triste, cuando te vas, me quedo triste, pensando en el día Te volverás, pasó la noche, pensando en ti, siempre soñándote feliz Conmigo nena, y conmigo así, te quiero tanto ver Conmigo nena, y conmigo nena, oh nena La tarde no se espera, la tarde no se espera, oh nena Pero que triste, mi vida es triste, cuando te vas, me quedo triste, pensando en el día Te volverás, pareces una nena, oh nena Oh oh nena La tarde no se espera, la tarde no se espera, oh nena Pasó la noche, pensando en ti, siempre soñando que eres feliz Conmigo nena, y conmigo así, te quiero tanto ver Conmigo nena, y conmigo así, te quiero tantos ver Pareces una nena, oh nena, la tarde no se espera, oh nena Pero que triste, mi vida es triste, cuando te vas, me quedo triste, pensando el día que volverá Paso la noche, pensando en ti, siempre soñando en ti, conmigo nena, y conmigo así, te quiero tanto en ti Morantanera, zona roja Pareces una nena, oh nena, la tarde no se espera, oh nena Paso la noche, pensando en ti, te quiero tanto, pero tú a mi Morantanera, zona roja Morantanera, zona roja Ay yo mío que linda Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita mi verdad Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla, que cara mas bonita yo se vea en la verdad Cuando yo la veo a ella Cuando yo la veo a ella Siento en mi frio y calor Sus ojos Sus ojos son dos estrellas, que alumbran mi corazón Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita mi verdad Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla, que cara mas bonita no se deja enamorar Ella no mira y me mira, queriendo disimular El viento El viento Que cara mas bonita no se deja enamorarla, que cara mas bonita no se deja enamorar Música Música Soñando Soñando paso la noche Veo que me da su amor Luego Luego despierto del sueño, que solo me encuentro yo Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita mi verdad Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla, que cara mas bonita no se deja enamorar Música Música Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita mi verdad Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla, que cara mas bonita no se deja enamorar Música Música Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla, que cara mas bonita no se deja enamorar Música 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 Se pregunta y comenta por la calle Que me ha hecho esa muerte Que voy flotando en el aire Y con esa miradita que me das de medio lado Tú me dejas mamacita loca Y con esa miradita que me das de medio lado Tú me dejas mamacita loca Me pongo a empezar de noche Si te entieres a mujer Y llego a la conclusión Catapón, 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 catapón Me pone nervioso ¿Qué será? Me pone a temblan ¿Qué será? No salgo de casa ¿Qué será? A ningún lugar ¿Qué será? Su amor no me cansa ¿Qué será? Vivo enamorado ¿Qué será? No sé lo que tiene ¿Qué será? Me tiene bloqueado ¿Qué será? Me pone nervioso ¿Qué será? Me pone a temblan ¿Qué será? No salgo de casa ¿Qué será? A ningún lugar ¿Qué será? Su amor no me cansa ¿Qué será? Vivo enamorado ¿Qué será? Yo salgo de noche ¿Qué será? Me tiene bloqueado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las otras, resplandece como estrella Y le faltan las demás, eso que le sobra a ella ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me domina, me enloquece, ignorarle es imposible Lo que tiene esa mujer, me parece irresistible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás tú te la lleves Para poderme quedar con lo que esa mujer tiene ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer? Que voy flotando en el aire ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¡Aaah! ¡Aaah! Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer que voy flotando en el aire? Una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace una canción Una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace una canción Mirándote en mi mente se grabó Todo lo bello que nos dio el creador Tus lindos ojos, un lindo cuerpo Y el bronce que en tu piel te pone sol Una mirada tú, una mirada yo Mirándote yo pude comprender Mirándome comprendiste tan bien Que nos queremos, que nos amamos Que nuestro amor es idilio y placer Mami Mirándote me enamoré Y como siempre Bananas de piel Tengo una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace una canción Una mirada tú, una mirada yo Una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace un gran amor Mirándote yo pude comprender Mirándome comprendiste tan bien Que nos queremos, que nos amamos Que nuestro amor es idilio y placer Es un poco por aquí Y como siempre ¡Y es que eres la beca! 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 ¡Y es la beca! ¡Y es que eres 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 la beca! ¡Y es 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 la beca! ¡Economiza! ¡Y todo lo resuelve tranquila! ¡Ven tela! ¡Ven tela! diles a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas Te compro tu doña Música Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Nace la soledad que invade el corazón Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno que siente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar el otro amor Música El calor que nunca encontré Me dejaste tan vacío Tus cariños no eran míos Se han cansado de luchar Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi alma se pregunta ¿Cómo podré olvidar el teléfono? De este amor no queda nada Comprendí que no me amabas Ay, qué triste es el querer Cuando el amor se acaba Música Música Por eso trato de buscar el otro amor Música 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 Que calor que nunca encontré Y mi alma no quedar Solo fingirás Tú no es la soledad Y hoy no pude entender Y hoy tienes Te refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi alma se pregunta ¿Cómo podré olvidarte? Este amor no queda nada, competí que no me amabas Ay que tristeza y que el amor se acaba, el amor se acaba Y sigo, Izquierda no va De nuevo, Darlene y los herederos Deja, 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 que venga la tranquila Hace mucho, mucho tiempo que te borró de su vida Pero que deja, 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 que venga la tranquila Hace mucho, mucho tiempo que te borró de su vida Persona que te desprese pero digo la verdad Lo material no bastó pa' darle felicidad Quizá un beso, una caricia o te amo al amanecer Era lo que ella quería para sentirse mujer Como tu compadre eras, hoy pertenece a mi Y la lleno de dulzura para hacerla muy feliz Ella misma me confiesa esta alegría y dolor Que cuando me conoció, ella conoció el amor Deja, 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 que venga la tranquila Hace mucho, mucho tiempo que te borró de su vida Deja, 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 que venga la tranquila Bailate de ella, que ella esta conmigo Que ella no te quiere, yo soy su marido Deja, 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 que venga la tranquila Deja, 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 que venga la tranquila Yo soy quien la entiende, te doy mi cariño ¿Quién no se le ve? Darni Tomazuin Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Deja, déjala, déjala, déjala tranquila Hace mucho, mucho tiempo que te borró de su vida Hace mucho, mucho tiempo que te borró de su vida Perdona que te desprese pero digo la verdad Lo material no bastó para darte felicidad Quizá un beso, una caricia, un te amo al amanecer Era lo que ella quería para sentirse mujer Como tú comprenderás hoy pertenece a mí Y la lleno de dulzura para hacerla muy feliz Ella misma me confiesa entre alegría y dolor Que cuando me conoció, ella conoció el amor Hace mucho, mucho tiempo que te borró de su vida Hace mucho, mucho tiempo que te borró de su vida Perdona que te desprese pero no te desprese Ella no te quiere, yo soy su marido Ya está feliz porque vive conmigo Yo soy quien le entiende, le doy mi cariño Y yo soy quien le entiende, ¿quién lo sabía? Y yo soy quien le entiende, lo sabía ¡Gracias! Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Cuando camine ella baila, soy una pista de amor Caderas de caramelo, morena, diosa del sol Cuando camine ella baila, soy una pista de amor Caderas de caramelo, morena, diosa del sol El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo esta mujer El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo esta mujer Insuperable Con tu baile me doy vida Y yo me dejo mover por mi morena bonita La más hermosa mujer Con tu baile me doy vida Y yo me dejo mover por mi morena bonita La más hermosa mujer Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Es esta bomba también Qué negra, eh Yo la quiero ver Mi morena Donde ella esté Mi morena Yo voy a bailar Mi morena Como esa mujer Ay mi morena Tiene en su cadera Mi morena Un girasol Mi morena Tiene esa morena Mi morena Mi corazón Ay mi morena 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 La quiero tener Ay mi morena Llega esta morena Mi morena Un pasito Mi morena Ay como se mueve Mi morena Me gusta mucho Ay mi morena Con fuerza Yo la conocía aquella noche Cuando yo me daba cuatro palos Yo la conocía aquella noche Cuando yo me daba cuatro palos Agitaba 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 Y agitaba ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me acaba? Agitaba Agitaba Y agitaba ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me acaba? Con fuerza Con fuerza Con fuerza 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 de grande Pero ella pasaba madrugada Ella me quitaba mi palito Pero ella pasaba madrugada Ella me quitaba mi palito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no sé ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? ¿Qué te asito? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuidado ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? ¿Qué te asito? Pero con fuerza hombre Quiero agua de coco Quiero agua de coco Con el rango a calentar Quiero agua de coco Quiero agua de coco Con el rango a calentar Quiero agua de coco Quiero agua de coco Con el rango a calentar Chupa 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 Yo me lo doy En Puerto Rico Yo me lo doy En Roncañita Yo me lo doy Para bailar Yo me lo doy En Panamá En Costa Rica, en Nueva York, yo me lo doy En Venezuela, a Cumbachando, pa' vacilarlo Mira, soy yo, José Esteban y la Patrulla 15 Música Quiero agua de coco, quiero agua de coco Con ginebra pa' calentar Quiero agua de coco, quiero agua de coco Con ginebra pa' calentar Chupa, chupa 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 Chupa, chupa